Ahora el blog de Flo Forni, exploradora de la cultura y con el análisis de lo que significa sobre danza. Es por eso que María Florencia Forni estuvo conversando con Fernanda Blank y Sonia Wilson. ¡Suscríbete al canal! 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 danza. Mucha gente de la que se acercó, la mayoría, es gente ya más adulta, adolescentes, bueno, gente de más de 20, 30 años, que en algún momento bailaron y por mucho tiempo dejaron o que siempre tuvieron ganas de bailar y que vieron en esto la oportunidad de empezar a moverse y de hacer una actividad que tiene que ver con la danza y con el movimiento. Y entonces, ahora estoy pensando, ¿no? Cuando surge el grupo Sobre Danza, porque Sonia sos un referente en realidad de la danza clásica en Rafaela, que mucho tiene que ver con, bueno, con este proyecto que desde hace muchos años, bueno, viene creciendo, ¿no? Y estaba pensando que uno de los objetivos, claro, era acercar la danza clásica a la gente, al público y quizás derribar este mito que existe y que a la danza clásica pertenece a una élite, ya sea para ir a bailar o incluso para ir a consumir un espectáculo de danza. Bueno, desde el comienzo de Sobre Danza hasta hoy, ¿qué me podés contar acerca de este objetivo, de este propósito que en realidad es muy social también, ¿no? Que nos circula todo. Claro, yo creo que a través del trabajo del grupo Sobre Danza y otros grupos que hay en la ciudad, se ha extendido bastante el deseo de bailar. Creo que todos hemos intervenido positivamente para eso. Pero sí a mí me sorprende muchísimo después de, yo hace 27 años que tengo la escuela de danza, cuánta gente quiere ir a aprender danza clásica, es decir, danza académica, como que de a poquito la gente empieza a reconocer la importancia de formarse en esta danza para no usarla como objetivo final, sino realmente como lo que es. Es una formación para después, con el cuerpo preparado, dedicarse a lo que uno más desee, ¿no es cierto?, siempre en el ámbito de la danza. ¿Qué significa la danza para vos? La danza para mí es como una pasión, es algo que pasan los años y sigo insistiendo, sigo bailando. Es un espacio donde puedo expresarme y tratar de buscarme, tratar de buscar quién soy en realidad. Para mí es importante, o sea, porque si no estaría siempre con la cabeza, con muchos líos, los temas de escuela. Es mi vida, lo hice siempre y dejé todo por esto y va a seguir así. Por ahí a uno le cuesta encontrarse con uno mismo y es un espacio a la vez de encontrarme con amigos, de descubrir, de compartir, es una de las cosas que más me gusta. Y es forma, en este momento de mi vida, forma un lugar importante. Para mí significa una forma de expresarme, de liberarme, de desconectarme de la vida cotidiana. Me encanta el clásico, me encanta eso y tener que demostrar algo sin hablar, porque no me gusta. También hay gente del teatro que se acerca mucho, porque, claro, esto brinda muchas posibilidades corporales y eso después en un escenario se nota mucho. Y creo que nosotros, presentando obras clásicas completas, donde se nota un relato, una historia, hemos acercado a gente que no iba a ver danza clásica, que se ha acercado a verlo y que se interesó por eso también. Creo que todo ha sumado un poquitito para que esto se haga algo más popular, pero, por supuesto, mínimo para lo que esperamos. Yo quisiera que muchísima más gente comprenda que esto no es algo de élite, en absoluto, que cualquier persona puede bailar y que, si quiere bailar, tiene que hacerlo. Lo que aconsejaría es que busquen la mejor manera para su cuerpo, que su cuerpo sea respetado durante la actividad, que no sea algo violento, que de golpe a mí me quieren enseñar una coreografía que dura 10 minutos y yo nunca bailé. Primero me tienen que enseñar cómo bailar y después vamos a unir los movimientos y a bailar. Pero, digamos, desde el punto de vista de la formación, yo brego por eso siempre. También un poco esto que pasó con Sobredanza en los últimos años motivó a mucha gente a acercarse a la danza porque empezamos a llegar a un público que no estaba tan acostumbrado tampoco, no solamente por estas representaciones de obras clásicas completas, donde se veía una historia, donde había una escenografía, donde, bueno, se contaba una historia. Cuando empezamos a sumar coreografías que tienen que ver más con lo contemporáneo, bueno, hubo gente que dijo, a ver, ¿qué pasa con esto? Y, bueno, también un poco eso hizo sumar a mucha gente a querer expresar con su cuerpo algunas cosas que sentían que de otra manera no las podían expresar, que es un poco como nace la danza contemporánea, buscar formas de expresión diferentes a lo que se venía haciendo hasta ese momento con la danza académica. Y algo que hablábamos antes de comenzar la nota tiene que ver con esto, que son necesidades de cada uno que por lo general surgen a medida que uno va creciendo. Es poco probable que en un chico pequeño, de 6 años, 7, surja esta necesidad interna de poder expresar otras cosas con el movimiento. Bueno, para mí la danza fue importantísima en mi vida, no fue durante toda mi infancia la única actividad que hice, o sea, que tengo muchas referencias. La danza también es como parte de mi vida, o sea, no me imagino haciendo otra cosa. Pero la danza realmente a mí me hace sentir libre, me siento muy feliz cuando empiezo a moverme con música dentro de las cosas que conozco y que puedo hacer ahora, ya a esta edad. Me hace muy feliz. Desde chiquita hasta ahora y pienso que voy a seguir en esto todo el tiempo en que pueda hacer cosas con mi cuerpo, poder moverme o poder transmitir eso una vez que no pueda más yo bailar, poder enseñar y seguir capacitándome para que otros puedan aprender a trabajar con su cuerpo. Y como recomendación para las personas que desean elegir una actividad, yo la recomendaría con la idea de que es una actividad física que a la vez te permite expresarte. O sea, que reúne dos condiciones que por ahí no todas las actividades físicas o no todas las cosas que se hacen con el cuerpo tienen la misma posibilidad. y que a partir de ese aprendizaje puedan poder expresar todo lo que necesiten, sientan o quieran transmitirle a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!